Y ahora vamos a hablar sobre el acto del 19 de julio realizado por el régimen Ortega Murillo este martes en la Plaza de la Revolución ante miembros de la Juventud Sandinista y el Gabinete de Gobierno que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión. Para hablar sobre esta puesta en escena y el discurso de Daniel Ortega nos enlazamos con el doctor Ernesto Medina, catedrático y ex miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia durante los dos diálogos nacionales en 2018 y 2019. Hablamos también con Ligia Gómez de la organización Urnas Abiertas y ex secretaria política del Frente Sandinista en el Banco Central de Nicaragua y con Javier Meléndez, investigador y director de Expediente Abierto. Veamos lo que nos dijeron. Doctor Medina, ¿cómo valora la puesta en escena de la dictadura de este 19 de julio en el 43 aniversario de la revolución que derrocó a la dictadura somocista? Bueno, lamentable desde todo punto de vista, ¿verdad? El espectáculo de estos cientos de jóvenes haciéndole comparsa a Ortega después de todo lo que ha sufrido el país en estos años, pues, da tristeza. El discurso de Ortega, pues, se le puede llamar discurso también, aunque ya desde hace tiempo perdí la esperanza de que él algún día, pues, dé alguna señal de alguna estatura de liderazgo para hacerle honor al país que él dice dirigir, pero el discurso de ayer, pues, creo que fue lamentable, ¿verdad? Ese pretender ir a dar una cátedra de historia y salir, pues, con anécdotas que son de panfletos me pareció lamentable. Y la oportunidad perdida, pues, de hablarle al país en una fecha que sigue siendo una fecha importante en la historia de Nicaragua, ¿verdad? Y no decir absolutamente nada, pues, que pudiera dar alguna pauta de que las cosas podrían derrumbarse por otro camino, pues, fue otra oportunidad perdida para él, en primer lugar, pero también para todos nosotros y para Nicaragua. Javier, como lo decía el doctor Medina en ese discurso de 40 minutos, Daniel Ortega, como acostumbra, dio su versión de la historia de Nicaragua. Esta vez, inclusive, ni llegó a abordar el triunfo de la revolución contra Somoza. Terminó de una manera abrupta y no se refirió a ningún tema de interés del presente, tampoco del futuro del país. ¿Cómo valorás ese mensaje en medio de una crisis sociopolítica y económica que ya lleva cuatro años? Bueno, yo no vi en vivo el discurso. Me solidarizo con ustedes porque, como profesionales del periodismo, están obligadas a verlo, ¿no?, y a escucharlo. No es nada raro. Creo que es una situación constante. Daniel Ortega está desvariando siempre. Y lo que es significativo es que la prensa internacional retomó lo que ha hecho Ortega en el contexto del aniversario de su revolución. Y es interesante que en medios, como por ejemplo Infobae, pero en la versión de Argentina, ya lo ponen como alguien fuera de sus cabales, como un loco que se maneja en un escenario solo de sus realismos y que procede de una forma que nadie puede entender. Entonces, su locura, su forma de comunicarse realmente es tan dramático que ya impacta internacionalmente. Es decir, todo el mundo sabe que es un dictador, pero ahora el énfasis es que el enfoque que dan es que ese señor está más deschavetado que nunca, más loco que nunca. Y es interesante en ese sentido. Los temas son apremiantes, pero tienes que tener claro que para Daniel Ortega no hay una crisis política. Entonces, ¿por qué va a hablar de crisis política si él y su círculo manejan las cosas en el contexto de que en Nicaragua no hay crisis política? Lo que hay fue un intento de un golpe de Estado que él ya lo resolvió a su manera y sin dudas él no se va a referir a ninguna situación que le haga pensar a un nicaragüense normal que él es un líder que busca una salida y eso marca una agenda que nosotros como nicaragüenses estamos más que clara, pero sobre todo remarca a ciertos grupos, a ciertos sectores que están todavía detrás de Ortega o junto a Ortega pensando en una acción diferente sobre Nicaragua que las cosas no van a ser así y ellos van a tener ya que valorar cada vez más hasta dónde van a tolerar esa alianza de intereses o de los pocos intereses que les queda. Ligia, ¿y precisamente cómo se ubican los militantes sandinistas, los empleados públicos ante ese discurso de Ortega y esa puesta en escena que priorizó a la juventud sandinista? El discurso y el escenario en sí simboliza mucho de lo que está sucediendo en Nicaragua y toda la transformación que ha sufrido tanto el partido Frente Sandinista como el papel de la policía y del ejército en el sentido que son los símbolos de poder de este régimen donde prácticamente se ha quitado la careta ante el país y ante la sociedad en general y no llama a un baño de masas como lo hacía anteriormente para demostrar su músculo, para demostrar su fortaleza, su apoyo popular, demostrar que la gente los quiere, que la gente reconoce su poder. Todo eso ya no les preocupa, ya no es parte del reto que ellos antes tenían y convocaban y tienen ya varios años que no convoca porque por un lado saben de que el 70% de la población nicaragüense es la oposición real que ellos enfrentan. Por otro lado ellos se dirigen a una supuesta generación, a jóvenes que van a ser la sucesión de ellos cuando en la práctica ellos tienen un modelo de la edad del norte donde ellos lo que quieren es dejar en el poder a sus hijos y continuar una dinastía familiar. El tema del diálogo es totalmente una manera en que ellos mantienen la línea política del vamos con todo del 2018 porque ellos lo que aquí dicen, aquí nos quedamos todos. Bloquean la salida de todos sus funcionarios, hacen diferentes medidas que obligan a la gente decir de que las sanciones a través de sus testaferros, ellos las logran esquivar pero al que están afectando según su discurso es al pueblo nicaragüense. Pero en la práctica ellos no pueden aceptar que ellos están abiertos y jamás han cerrado la puerta a un diálogo que les permite impunidad, que les permite usar su capital y les permita libre movilización. Ya lo decía Ligia Javier que lo único que sí dijo Ortega fue que no está interesado en dialogar con Estados Unidos. En medio de su discurso de odio, de su diatriba antiimperialista, dijo que los diálogos solo sirven para ponerse la soga al cuello. ¿Qué alternativas entonces tiene la oposición que busca una salida democrática a la crisis y la liberación de los presos políticos? Las alternativas son muy pocas, pero creo que una que es válida ya debe de ir más allá de Estados Unidos y creo que una de las alternativas es reforzar el aislamiento al régimen, trabajar con gobiernos latinoamericanos que de alguna manera representan una opción dentro de la izquierda progresista que han tratado de abstenerse respecto a la dictadura. Entonces, creo que es importante incrementar el nivel de trabajo con Argentina, incrementar el nivel de trabajo con México, también valorar bastante lo que va a suceder con Colombia. Yo precisamente ahora estoy en Bogotá y tuve la oportunidad de hablar con un asesor del ministerio de quien va a ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Le expliqué de la importancia que el gobierno de Petro siga manteniendo la línea que el gobierno de Duque tuvo respecto a la condena de Nicaragua a nivel internacional y creo que por ahí las cosas podrían andar muy positivas. Aunque él me remarcó que se va a optar por la política de no injerencia en los asuntos de otros países, dijo que definitivamente Colombia, por su experiencia en violaciones de derechos humanos dentro del país y por su vocación democrática, no debiera tampoco en ese sentido obviar que hay una situación específica con Nicaragua. Dentro de Estados Unidos, yo creo que han esperado una reacción para iniciar algún proceso de diálogo. Me queda la duda ante esto que dijo Ortega, si lo que sucedió antes de un supuesto acercamiento para dialogar fue cierto, eso queda en el aire, pero ciertamente yo también quedé un poco extrañado porque para mí Daniel Ortega la única solución que tiene es dialogar con Estados Unidos, es negociar con Estados Unidos, para él nosotros no somos nada. Él se concibe a sí mismo como un líder de estatura internacional, entonces todos ustedes, yo, no representamos nada y él quiere hablar con Estados Unidos porque él siente que hay un tú a tú con Estados Unidos, pero estas últimas declaraciones son, no sé si preocupantes porque realmente es un sociópata que no está claro de las cosas que dice, pero sí me generan una preocupación muy importante sobre todo para el tema de los presos políticos. Yo estoy en un punto personal, muy personal y se los aclaro, que creo que sí hay que negociar con el asunto de los presos políticos con Estados Unidos y de allí que venga lo que tiene que venir después, pero para mí es lamentable que esto cierre más la puerta a la liberación de presos políticos porque a este punto lo único que se necesitaría o lo único probable sería una especie de intercambio entre Estados Unidos y Daniel Ortega en el sentido de que libera a los presos políticos y veamos qué podemos seguir hablando más adelante y creo que eso no va a suceder a corto plazo. Doctor Medina, Estados Unidos ha sancionado a más de 40 altos funcionarios del régimen, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo. Recientemente sumó a esa lista a 23 jueces y fiscales que han acusado y condenado a los presos políticos. ¿Qué les está diciendo Ortega a esos funcionarios con esa renuencia a dialogar? Bueno, yo creo que, yendo un poco atrás, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Meléndez, pero yo creo que Nicaragua no tiene otra alternativa que el diálogo. O sea, si queremos una solución real a esta crisis tan profunda y que se está grabando cada día más en Nicaragua, tiene que haber algún tipo de diálogo. Obviamente Ortega no tiene interés en un diálogo verdadero porque esos temas que él ha mencionado y a los que él le reduye, pues que tienen que ver con la justicia, le van a molestar siempre y él va a tratar de buscar cómo sacar de la mesa cualquier posibilidad de diálogo donde se vaya a discutir eso o participar en un diálogo cosmético donde únicamente se refuerce su posición, esa posición de Ortega con respecto a las sanciones. A él en realidad sí le han afectado y las personas que están en esa lista están afectadas, pero yo creo que se ha demostrado que no son suficientes y yo creo que la comunidad internacional y la oposición nicaragüense tienen que comenzar a hablar más en serio y a revisar, sobre todo en este momento en que la situación mundial se está deteriorando tanto y donde el conflicto entre la dictadura y la democracia se está volviendo un conflicto prácticamente de sobrevivencia para muchos países. O sea, no se puede permitir que un dictador como Ortega se esté burlando de la democracia, se esté haciendo el gallo bravo porque cree, porque tiene el apoyo y el paraguas de la gran potencia que está ahorita provocando todo este conflicto que es Rusia. Nosotros tenemos que ubicar el conflicto de Nicaragua dentro de este nuevo contexto, porque el mundo, sobre todo el mundo occidental, está pagando un precio altísimo por este conflicto y no puede permitir que alguien como Ortega siga recibiendo dinero, que es lo que está haciendo que Ortega ahorita se sienta fuerte, que no tiene ningún problema de tipo económico, que le vaya a desestabilizar su gobierno. Entonces yo creo que es momento de revisar sanciones que realmente vayan a cortarle el flujo de dinero que es el que está manteniendo ahorita al régimen oxigenado y otro tipo de sanciones más severas que se han estado aplicando en otros lados y no veo por qué no se apliquen en Nicaragua. Y eso es lo que va a hacer de que el escenario para un diálogo de verdad se pueda dar y que hay que buscar una alternativa y que la mejor manera de encontrarla es dialogando. Todas las otras alternativas son terribles para Nicaragua. Yo creo que nadie las quiere y por eso yo creo que tenemos que prepararnos y preparar condiciones para un diálogo de verdad, donde probablemente habrá que hacer algunas concesiones, pero donde tienen que solucionarse los problemas de fondo que son los que pueden obstaculizar a que el cambio que Nicaragua necesita sea un cambio verdadero. Javier, y sobre esas condiciones, esa creación de condiciones de las que habla el doctor Medina en el actual escenario político, ¿qué oportunidades tiene la oposición a lo interno para cambiar la correlación de fuerzas o para lograr alguno de los objetivos como el que mencionabas, que es urgente, que es la liberación de los rebos de conciencia? Ya, lo que no me queda claro con tu pregunta, Cindy, es si me estás preguntando de la oposición al interno que hasta donde entiendo no hay. Entonces, no sé si te referís a la oposición en general, a la verdadera oposición, y como dije, no sé, no estoy seguro que tengamos la capacidad instalada y los recursos para un acercamiento directo hacia él. Yo creo que alguien va a tener que intermediar, por eso yo les decía antes que el rol de la comunidad internacional latinoamericana puede ser un elemento importante para tal vez buscar algún tipo de distensión y apertura de parte del régimen Daniel Ortega, pero al mismo tiempo es vital que esta comunidad internacional latinoamericana de la izquierda progresista esté en un punto de reforzar el aislamiento, es decir, hacerlo combinado, que entiendan que hay que aislar a Ortega por la situación que tiene el país, pero también pudiera abrirse algún espacio de intermediación entre la oposición y el régimen de Ortega que pudiera conllevar a un escenario donde él no tenga como justificación de que Estados Unidos está detrás de eso y que lo que quiere Estados Unidos es ponerle la soga en el cuello, como él dijo, ¿no? Por eso ese escenario, por ejemplo, hoy hablaba con esta persona de que cuidado y Gustavo Petro nos puede ayudar con eso, ¿no? De buscar algún tipo de acercamiento. El próximo presidente de Colombia es un hombre muy preparado, es muy inteligente, conoce muy bien la dinámica de las izquierdas y quizás pudiéramos nosotros como oposición acercarnos y buscar algún tipo de intermediación. ¿Quiénes deberían o podrían ser esa contraparte en una oportunidad de negociación o de acercamiento? ¿Y qué oportunidades tendrían? Es que es complejo, Cindy, porque realmente yo creo que la risa el doctor Medina ya se está imaginando lo que voy a decir, porque no hay una oposición, hay muchas oposiciones y están bastante peleadas entre ellas. Hay muchos desacuerdos que nosotros que vivimos fuera de Nicaragua, particularmente en el caso de Costa Rica, vemos unas discusiones bizantinas de que me prometiste cuatro y me diste dos, de que yo quiero ir porque va él, y entonces ese es el gran problema. Yo creo que sería un buen punto, doctor Medina, Ligia, Cindy, que de por una vez se hiciera como el grupo que va a ser el interlocutor de este potencial diálogo, pero tomando en consideración que Daniel Ortega va a querer tener la capacidad de decir este no, este no, este no, y creo que eso no se puede repetir, exactamente hacer lo que él hizo durante las negociaciones del 2018, no se puede llegar a ese nivel, pero primero creo que el doctor Medina, yo no sé si él está en Costa Rica, en otro país, y lo entiendo que no quiera decirlo, pero él podría ser un punto de referencia muy importante para unir a estas oposiciones que están peleadas por cosas muy superficiales en el fondo, ¿no? Le agradezco a Javier por darme este gran clavo, pero coincido con él totalmente de que en este momento que está viviendo el mundo de América Latina, con los cambios que se han dado y que él acaba de mencionar, o sea, la oposición nicaragüense tiene la enorme responsabilidad de convertirse realmente en un interlocutor de esta comunidad internacional. Hasta ahora, la oposición ha sido incapaz de presentarse con una voz a conversar con la comunidad internacional, únicamente ha corrido cuando están los grandes escenarios televisivos, la Comprie de las Américas, las reuniones del Consejo Permanente de la OEA, la Asamblea General de la OEA, ahí aparecemos corriendo todos para salir en la foto, pero esto requiere de un trabajo constante, permanente. Ahorita lo que necesitamos es una oposición responsable que se ponga de acuerdo en formar un grupo de personas que realmente puedan servir de interlocutores para un diálogo con el gobierno de Boris, con el gobierno nuevo de Colombia. Esperemos que en Brasil haya un cambio positivo y que se pueda conversar seriamente con Lula y con su equipo sobre la situación de Nicaragua y eso puede crear, como dije, las condiciones para que Daniel Ortega comience a pensar seriamente de que no puede seguir pensando que él va a hacer lo que quiera. Yo considero que cuando ustedes hablan sobre quiénes son los interlocutores de Daniel Ortega, cuando tenés gente secuestrada, torturada diariamente, unos interlocutores que son definitivamente, que debe de haber esa puerta abierta, son las víctimas. Yo creo que todos, todos los que estamos afuera y los que estamos dentro, deberíamos de alzar nuestra voz y decir de que es algo que todos debemos de exigir, respeto a derechos humanos, no a la tortura, no a la detención de más de un año de los líderes de la oposición. Los líderes están detenidos, están dentro de Nicaragua. Entonces, yo creo que es evidente, si no Daniel Ortega no hubiera metido a esa gente en la cárcel, si no fueran líderes, verdaderamente. Volviendo al tema del mensaje de Ortega, con su discurso, con lo que dijo y sobre todo con lo que no dijo, ¿cuál crees que fue el mensaje para la ciudadanía en general? En este momento se ve afectada por la inflación, por la falta de empleo, el estancamiento de la economía y que desde hace un año ha optado por emigrar de manera masiva con flujos sin precedentes a Estados Unidos y Costa Rica. ¿Cuál es el mensaje que quedó plasmado para ellas, para esas personas por parte de Ortega? A mí me parece que la carta que Ortega está jugando es la economía. Él está apostando de que, y es más, la política, la migración se ha convertido ahorita en una política de Estado. O sea, es su válvula de escape y es la manera en que está logrando mayores ingresos en el país. Y probablemente lo que él está tratando y lo que está dando a entender a la comunidad internacional, a sus seguidores y a la misma oposición es que él quiere negociar estando en una situación bastante apocalíptica, llevando al país a una situación al borde para poder tener lo que él quiere. Él está claro de que lo único que falta es aplicar la Renacer y aplicar la Micaad. Lo único que falta es afectar el comercio de Nicaragua con Estados Unidos. Entonces, él quiere demostrarle a todos de que es capaz de llegar a ese escenario. Nicaragua somos más. Yo creo que en ese sentido debemos de perder esa posición derrotista que nos quieren vender porque es parte del terror que quiere vender Daniel Ortega. Es parte de la misma retórica de terror que nos infunden con la policía y el ejército. Y nosotros no nos podemos comprar esa retórica y considerar que eso es la solución, aceptar que estamos sin alternativas. Lo primero es que no nos pueden quitar la esperanza, no nos pueden robar tampoco la convicción de que vamos a poder recuperar el país porque nada es eterno, ni tampoco las condiciones en base a represión. La represión requiere muchos recursos económicos, requiere mucho esfuerzo. No es sostenible a largo plazo. En el acto Ortega y Murillo aparecieron prácticamente solos, sin ninguna figura internacional de peso, ni siquiera de sus países aliados. Tampoco hubo un baño de masas, como ya lo decía Ligia. Entonces, ¿son acaso el aislamiento y el desgaste del régimen mayores de lo que vemos? No, yo creo que sí. Yo creo que lo de ayer fue una muestra clarísima de que hay un deterioro en cuanto al respaldo popular del régimen. Y la comunidad internacional estuvo ausente. Y esto también viene dándose desde hace algunos meses. O sea, casi ningún gobernante de América Latina, aún aquellos que se identifican como de izquierda, se atreve a hablar en público y referirse a Daniel Ortega. Pues lo ignora totalmente porque sabe lo difícil que es tratar ese tema. Y yo creo que Ortega se da cuenta de eso. La gente que está ahorita apoyando a Ortega es gente que seguramente cree que le dé algún favor o que tiene un trabajo porque se lo han dado ellos, porque tiene una beca en la universidad que cree que se lo dan ellos y que si no tienen ese favor, pues su vida se les va a complicar y que por lo tanto tienen que prestarse a esta farsa. Pero la imagen de ayer, yo creo que fue una imagen de soledad. O sea, obviamente Ortega sueña, siempre ha soñado con ese espectáculo, de tener una masa que no piensa, que le aplaude, que le grita y que le está bailando. Para él ese es el país que él quisiera y la sociedad que él quisiera. Pero obviamente los nicaragüenses creo que no podemos permitir que nos lleven a ese extremo. Y por eso tenemos que agotar todas las posibilidades de organización, de trabajo, de hablar con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, para darnos ánimo y fuerza y sobre todo para rechazar la idea de Ortega de ponernos a todos dentro de un bloque de gente que no piensa y sometida por el miedo y por la fuerza. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!